Baby Corta en la bolsa, niña, claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Baby, 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 baby Me sigue bailando Quiere que te lo ponga en cuatro o cinco En el antro bien loco En el antro bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Yeah, yeah, yeah Copa Marshmallow Coma Marshmallow Estamos a la orden, fijo No, 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 no Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre belinqueando ¡Oh, trofeo! Como siempre viejo Fuerza rígida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una guachila en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo es tu redal de camina sin miedo No se me pongan hondeados No se me pongan hondeados porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre belinqueando Luego, luego... Fu 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 powiedz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!